Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues la gala de hoy nos quedó a deber mucho, nos quedó a deber media hora porque terminó media hora antes. ¿Por qué? Porque a la jefa se le ocurrió no poner películas del cuarto agua. Dijo que tenía cuatro películas que poner, pero que las iba a quitar. ¿Por qué será? ¡Ay Dios mío! ¿Por qué será? ¿A quienes están protegiendo del agua? Porque la verdad de las cosas que hoy nosotros esperábamos ver las palomitas con las películas, pero bueno, solo se dirigió a poner una película, que es la que vimos ayer, de la ruleta de la mala suerte de José. José, yo no sé si en realidad a José ya se le acabó la mala suerte. Híjole mano, que con eso que tuvo ruletazo, yo ya la hubiera pensado una y dos y mil veces más, si salvo a alguien o mejor me salvo a mí mismo. No, 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 no. Sálvense en quien pueda porque yo me salvo yo mismo, hubiera dicho yo. Pero bueno, se le vio el gesto de agradecimiento con Raúl. Y fácate que salva a Raúl. Ay Dios mío bendito. Yo no sé José si te estás metiendo a un lío y después te vas a lamentar y sembraste la estaca, te sentaste en ella. mejor te hubiera convenido que que te hubiera salvado a ti mismo, porque de igual pues hubiera ido Raúl pues ya sabíamos nosotros que íbamos a ver si sacábamos a Raúl, pero bueno en vista de que José dijo no pues salvo Raúl entro yo, se cree bien machito bien fuertecito pero era porque yo creo porque este ya Meira y este y Pati le estaban diciendo yo soy yo, lo mismo que dijo Pati en el confesionario si yo soy yo, yo salvo a otro y como ellos se captan con telepatía pues así se hablan con indirectas pues él captó que Pati le dijo salva a Raúl pero esa fue decisión de él ella solo le hizo el comentario yo si fuera yo, yo salvar a otro, ¿por qué? porque yo ya he ido ya más de una o dos veces y he regresado, o sea, hablando ella por ella, no le dijo a él hacerlo, porque le preguntó pero como ellos así se agarran quizás se entendió mal el mensaje y le hizo caso y salvó a Raúl cosa que Raúl si se va a José va a quedar llorando llorando pero como le digo la suerte está del lado de Raúl porque va a quedar una semana más así es que ojalá primeramente Dios de que todo salga bien para todos los tines que están ahí porque la verdad de las cosas pues yo mal a nadie no le deseo pero José lo hubiera pensado bien yo que José lo hubiera pensado bien a mí sinceramente no me gustó la decisión que hizo José porque no tengo mala onda para José pero yo siento que así se va a ir José entonces para mí se hubiera quedado una semanita más el discurso que dio no me gustó porque no hay que tenerle amor al dinero entonces si no hay amor para el dinero si no lo hace por amor para qué fue digo yo no porque todo el que va allí es por billete papá por la fama el billete la fortuna porque para que me vayan a complicar la vida a mí mejor no voy pero es por la plata baila el mono pero no sé no pues pero bueno ni modo verdad así es que ahí está y la verdad de las cosas es de que vamos a ver qué dice el público si salva a José o no recuerde aquí no se gana pero se goza el salvado fue Raúl y bueno pues le va a tocar ir a José a imagínese está con Madison y está con Diego Tim Pepe está votando por Diego y Madison puro rico en the house está está full de votos para ahí solo hay dos cosas que tal vez no no mejor no quiero decir nada aquí no se gana pero se goza sí señor mi amor no lo Gracias.